¡Sí, señor Corón! Bienvenidos, buenas noches. Aquí estamos en la noche después del triunfo de Argentina. ¡Vamos a Argentina! Estamos en cuarto de final el sábado a la una de la tarde en Brasilia contra Bélgica. Ahí estaremos de cabeza. Ya estamos entre los ocho mejores. Hoy lo hablaba con Rocío. ¡Vamos! Entre los ocho mejores equipos del mundo. Esperemos quedar para el domingo cuando arranquemos el programa. Entre los cuatro mejores del mundo. Aquí para homenajear a nuestra selección. Los Mundialistas del Humor. Los Mundialistas del Humor. El amigo de Orgen, de Alemania. El Balón de Oro de la Risa. Chicharito, ¿cómo anda la banda? ¿Todo bien? Bueno, bienvenidos a todos. El hombre de Brasil, ¿cómo anda el animal? ¿Todo bien clasificado? El mexicano afuera. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás bien? Ya nos fuimos, lamentablemente. Pero te hago una pregunta. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Dónde está Chicharito? ¿Dónde está Chicharito? Una manga. Una. Esta manga lenga, lenga, yo. Esta manga lenga. Agua, Chichina. El algero nigeriano. Ay, yo. Eo, eo. Guana. Está muy parecido al 9 Bélgica. Sí. Bro, hermano. El Lukaku. El Lukaku. Guarda con este. El Lukaku, hermano. El 9. El 9 Bélgica. El Lukaku. Yo sé el lucudo. Negro Oro. Mañana podés venir como Belga. ¿Está bien? Eso es lo que queremos. ¿Cómo estás? Bien, Diego. Bien, contento. Muy bien. ¿Estás allá hace un rato? Sí, estoy creando. Bueno, tengo ganas en un ratito de meterme y de mandarnos a San Pablo. ¿Qué pasa en esta noche de San Pablo? Argentina le ganó a Suiza. Solo el final del segundo tiempo de la larga, pero estamos en cuartos. Bueno, el gol de Ángel Di María. Vamos a San Pablo con Pablito Granado. Buenas noches, Pablo. ¿Cómo va? Buenas noches. Aquí estamos en Vía Magdalena. Un debate de fútbol, gente de Argentina, de Suiza. Pero todos, amigos, al fin, todos tomando agua mineral. Imaginate lo que es esto. Prendés una cámara y empiezan a moverse, a saltar como monos. ¿Qué están todos? Los otros problemas del mundo. Bueno, empezaron. Bueno, cuidado con Pablo. Nos necesitamos a Pablo para la canción. Tranquilos, tranquilos, muchachos. Bueno, bueno, bueno. Muchísimas gracias. Cuando se frente a la cámara. ¿Pablo está bien? Por el amor de Dios, lo que estamos viviendo acá. ¿Estás bien, Pablito? Sí, ahora estoy bien. Ahora estoy bien. Un momento, hay uno que quiera hablar. Sí. A ver, a ver. ¿Qué me querías decir? La Corintia, lo rompimos bien el... Bueno, bueno, bueno. Saludos. Hablá bien, porque estamos todos... Argentina recibe, ¿qué se siente? Es la clásica, la canción clásica. ¡Ven, calla tu mamá! De las 10 de la mañana que están cantando la canción a estos muchachos. Desde hace unos días, terminan cantando lo mismo. Sí. ¡Vamos, duermela! Están todos borrachos. Sí, por lo menos. Está difícil para Pablo. Pablo, ¿qué te hacemos el aguante? Pero estamos muy felices. Sí, me imagino. Ahora vamos a ver cómo te ha ido en la tarde en la Arena de Corintia, en el de San Pablo. Mientras organizamos un poco ahí, Pablito. Exactamente. Miren cómo te ha ido en el triunfo de esta tarde Argentina. El hombre que ha visto todos los partidos de Argentina, Pablito Granados. Nos metemos en el estadio, en la Arena de San Pablo, en la tarde de la Argentina, en la tarde de Brasil. Faltaban dos minutos para ir a los penales, pero Angelito Di María la cruzó. Gol de Argentina. Estamos en cuarto. Y así le fue a Pablito Granados. ¡A ver! San Pablo se prepara para recibir a la Argentina. Pablito Granados con los hinchas, los tatuajes del Diego. El estadio, la Arena de San Pablo. La entrada, qué válida. Argentina, estamos aquí en la Arena de Corintia, a punto de ver los octavos de final. Argentina, Suiza. Tenemos entrada. La, la, la. La, la, la. Ahí está. La hinchada. ¿Qué piensa Argentina? Argentina. ¿Vos es Argentina? Japán. Ay, no me lo he dado cuenta. ¡Vamos! Los seguimos a la cancha. Argentina está entrando a la cancha. Estamos en la Arena de Corintia. Por los octavos de final contra Suiza. Arrancamos salvando los suizos. Buen juego. Los quiero mucho, los quiero mucho. No nos grichemos en la cara los goles porque es feo esto. ¿Cuál es el gol? ¿Me acuerdas? Sí, sí. Me llamo a inglés. La primera de Ángel y María. El arjero suizo que fue una gran figura. Minuto 28. ¿Vos algo? Ahí está. Casado. Le tiró un cascote pesadísimo. Está muy bien. ¿Qué estoy yo opinando de fútbol? Como si yo fuese un gran periodista deportivo. Un desastre. Muchas gracias. Hay que compartir en la vía. Esto es colombiano, ¿no? La chica América junta por un pochoclo. Corne para Argentina. En centro. El cabezazo. Que se pierde de ganar ahí. Bordeó la línea. Bordeó la línea. Cerca el palo. Higuaín por arriba. El travesario. Higuaín que no le teníamos fe. Un cabezazo. La sacó el arquero para atrás. Qué bárbaro, ¿eh? No me gusta lo que están cantando. A estos p*** tenemos que ganar. La verdad que la vida sexual de los jugadores a mí no me interesa. Otro por arriba. Increíble lo hizo Messi. Yo pensé que bajaba y que entraba, ¿eh? Todos pensamos eso. Se fue por arriba. ¿Qué va a ser? No, señor. Perdón, se me cayó el pochoclo, señor. Un hombre partido por cuarto partido consecutivo. Lionel es el man del match, ¿eh? Invitaciones para todos. Ahora volvamos con Pablo. ¿Está vivo, Pablo? Pablo, ¿estás vivo aún? Ahí está Pablo en la noche paulista. ¿Qué es eso? Mirá lo que es eso. La cantidad de gente que hay ahí. Canción de Macaferry. Se mezclan las canciones. Sí, sí, sí. Lo que estoy viviendo acá. Las caras que hay. Pablo, pero la cantidad de gente que hay ahí. Enrique Iglesia. No puedo escucharte mucho porque hay muchísima gente en esta esquina. Mirá esto, mirá. Vamos a ver esto. A ver, Luis. A ver, a ver. ¿Qué dice? Salta. Bueno, nada. Acá vos ponés una cámara y se arma el tequilón. No hay un poquito romero acá. Desde temprano que están. Ahora en un rato volvemos con vos, Pablo. La marea de gente que ha quedado ahí después del festejo. Pablo, bueno, dale, dale. Cerralo vos desde ahí. Cerralo vos. Diego, nada me gustaría más que escucharte, Diego, en este momento. Y es imposible. Créeme lo que es imposible. Bueno, volvemos en un rato. Tras de los chochos que están sufriendo. Pablo ahí en el festejo de Argentina. De las nueve de la mañana están rompiendo los huevos. En todo San Pablo, cantando la misma canción del mundo. Mándenlo a descansar a Pablo, que tiene que estar preparado para el sábado. A la una, Argentina va contra Bélgica en Brasilia. Javi, buenas noches. Buenas noches, Diego. ¿Sabés qué es? Muzi Mundo. Voy a llevarte LED, daba ropa, notebook y mucho más. Compró mi financiación de todos los bancos. Mirá, ¿eh? Llegaron los campeones Muzi Mundo para que vivas el mejor fútbol. Aprovechá todos los días 12 cuotas sin interés en todos los productos. Con las tarjetas de crédito de todos los bancos. Muzi Mundo. Parte de tu mundo. Parte de tu mundo de los mundialistas del humor. Mundialistas del humor. Me dijeron que se estrena la película mañana. Se va a venir a los 4, se estrena ya en Mar del Plata el lunes. ¿En serio? Sí, sí, a Van Premier. A Van Premier. A Van Premier. A Van Premier. Y esperamos a Francia. Sí. El viernes. Ah. En Maracaná. Ah, en el Maracaná, Alemania y Francia. Claro. Y casito azul, lo comemos. Sí, le blu. Le blu. Le blu. Le blu. Le blu. Resulta que tengo un primo que trabaja de sereno en un cementerio en Berlín. Y estaba una noche trabajando en el cementerio y no había nadie. Y de repente se le aparece el vampiro. No. Se le aparece el vampiro y le dice, o te agachas o te chupo la sangre y te quedas seco aquí. No. No, no, está bien, solo el vampiro me agacho. Cuando se agacha mi primo, el vampiro a traje, se lo sabe. Le dice, dime una cosa. Dime una cosa. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo tres hijos, señor vampiro. ¿Y estás casado? Sí, señor vampiro. ¿Y cómo te llamas? Peter, señor vampiro. Ajá. ¿Y cuántos años tienes, Peter? 47. La verdad que bastante grande para creer en vampiros, pelotudo. ¡Era, Neymar! ¿Cómo le va, Neymar? ¿Bien? Muy bien. En el rato, la rata, la rata que pronosticó los dos partidos de hoy. Ah, sí. Creo que no le ha ido tan bien, pero esa es una cosa personal entre la rata y yo. Hoy fui al dentista, Diego. Germán Krauss. Sí. ¿Cómo está, Divo? Sí. Bueno. Fui. Fui a una pregunta. ¿Cómo está, Divo, amigo? Muy bien. Fui al dentista. Sí. Y me está atendiendo y me dice, por favor. Neymar, grita. Grita mucho como si te doliera. No me duele. ¿Por qué grito? Porque tengo las alas llenas. Y ya empieza el partido. ¡Es muy bueno! Hola, Mario. ¿Cómo estás? Está mi amigo Mario. Ahí está. ¿Qué es? Gracias. Está animado, excelente. Acá con los pibes. El cordobés con el íate, hermano. Es de utilero. ¿Sabes cómo le decimos a este? Este es parecido al jugador de Alemania. ¡Ozil! ¿Sabes cómo le decimos a Elías? ¿Cómo? Pollito alimentado con miga de pan. Leche tibia. Mirá. ¿No ves? Mirá. ¿No ves un pollito? ¿Viste los pollitos? ¡Oh, sí! ¡Saludos, San querido! ¡Vamos, amigo! Sí, sí. Oiga. ¡Esa! Antes de hacer el chiste, te tengo que hacer una pregunta. Sí. ¿Dónde está ese chichadito? Oye, entra un chamaco a su casa y le dice, chamaca, ¿qué hace este tipo ahí debajo de la cama? Debajo no sé, pero arriba es mejor que tú, lejos. El arquero de Nigeria. ¿Cómo va? Mañana viene el hermano del 9 de Bélgica. Sí, mañana viene el Lukaku. 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 Vamos con todo, Corona. Hasta 15 años. De Batman, de lo que quieras. De Apo, del pollo viñón, de Kiki. De Macaya. De Macaya, de lo que quieras. Tú sabés por qué gay caníbal está peligroso. ¿Por qué? Porque se la come de verdad. Serguilo, el hincha de Argentina. ¿Cómo no, caballero? Le cuento esta historia que la voy a contar este sábado en el Teatro La Nona, ahí en La Plata, en las 47 y 3. Vamos a las 21.30, convengo con el cuento. Dos viejitos mirando el partido Argentina-Suiza. Se genera una discusión entre los dos viejitos. Porque dice, y al final, dice la viejita, al final tuvieron que ganar con el gol de una mujer. Y el viejo le dice, ¿qué gol de mujer? Y si el gol fue Di María. Pero, ¿qué decir? ¿Qué decir, vieja marmota? Di María, el fideo Di María, es el jugador. Dice, vos que mirás acá al lado, que te comés las uñas, te voy a sacar la costumbre. Y me como las uñas porque me pongo nerviosa, vieja. Te voy a sacar esa costumbre. ¿Y qué vas a hacer? Te voy a esconder la dentadura. Pero, ¿qué te jodés? ¿Qué me vas a esconder la dentadura? Yo la necesito porque soy viejita. Pero vos estás viejo. En vez de espermatozoide, tenés espermatozorio. Te digo más, estás tan viejo que me tenés podrido. Y se levanta la vieja y va y le pega un cachetazo al viejo. Y el viejo a la mía dice, ¿y por qué me pegás? Y por 50 años de mal sexo te pego. Y va y se siente y el viejo se quedó pensando. Y al rato se levanta, habrán pasado unos 20 minutos. Se levanta en silencio y dice, vieja, sí, vení. Poneme la cara y le pone el coso y le ¡pam! Le pega un cachetazo, le vuela la dentadura, le desacomoda la peluca, le corre los lentes. Y dice, ¿por qué me pegás? Por conocer la diferencia, vieja puta. Pará, pará, pará. A vos te digo, no des más vueltas. El momento de cambiar tus neumáticos es ahora. Michelin. Lanzó una promo única. Te ofrece 10% de descuento en la compra de tus neumáticos. Además, con la compra te llevas de regalo la guía Michelin de la Ruta 40. Encontrá este y otros beneficios en michelin.com.ar. El momento para viajar más seguro es ahora. Mario, en un rato, ¿quiere contarte uno? Sí, cuando quiera. Ahora, 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 porque quiero charlar con la rata. A ver, a ver. Cuidá, cuidá, cuidá. Un tipo... Suavecito, ¿eh? Sí, suavecito. Ahí estaba la mujer con el hula hula. Lo mira el marido y dice, che, mi amor, me hace muy gorda bailar con el hula hula. Y el marido dice, chico, venga, que Saturno le está hablando. Bien, no dijo nada. Bien, bien, no tuvo ni nada, ni noble sentido. ¿Talí otro? No, ahí pasa. Después te lo voy a dedicar a la chica. Está bien, perfecto. Estoy como un patrón bueno, ¿eh? ¿Por qué? Y porque no he hecho uno hace como mil años. Bueno, bueno, aguante, voy a presentar a la rata, ¿está bien? La rata y las predicciones del mundial. Una estuvo bien, otra me parece que no. Con los otros, ¿dónde anda la rata? ¿Dónde está la rata? Hola, rata y la rata. La rata. Para los pintadores del mundial. ¿Quiere que sí? ¿Cómo le va, rata? Eh, ¿eh? Llegué a la conclusión. Eh, ¿a usted le gusta el fútbol? A mí, no, no, no. ¿Por qué no? Porque es un juego muy adulto. Los chicos no entienden que es como un juego nada más. A ver, me lo puedo. Se toman de verdad. A ver, ¿qué hace la rata con una pelota? ¿Sabes lo que hacés tú? No, eh, sí, una pelota. Una pelota. Ahí vemos a la rata. ¡Pura habilidad! Cuidado, cuidado, cuidado con la rata. Venga, rata, venga para acá, rata. No, no, no. Rompe, pincha, pierde garpa. Cuidado, rata. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, rata, cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, venga, venga, venga. ¿Qué pasó? No, no, no. Venga, voy a hacer una prueba. Voy a hacer una prueba. Voy a hacer una prueba. A ver. Sin quija más que Neymar. ¿Puedo probar? ¿Lo puedo probar? A ver, atención con esto, eh. A ver. ¿Ve le sopea el culo? ¡Ve le culo! ¡Le pega con la cola! Así defiende con la cola. ¿No le sale con las piernas? No, me gusta más con la cola. La para con la cola. Venga. Vamos a ver cómo le ha ido en la noche de anoche. El tipo tenía que pronosticar a Argentina-Suiza. Argentina ganó 1 a 0. Y él, ayer a la noche, nos regalaba este pronóstico. A ver. Ahí va la rata. Huele para un lado, huele para el otro. Esto era ayer a la noche. Y se plantó en Argentina. Y ahora quiero hablar seriamente con usted porque yo recuerdo muy bien el programa de anoche. ¿Usted también? Sí, claro. ¿Usted dijo Estados Unidos? No. ¿Usted dijo Estados Unidos? No. A mí me gusta más la nacionalidad belga. Así que yo retiré para Bélgica. ¿Estás seguro? A ver qué hizo la rata ayer a la noche. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Va para un lado. Bélgica. Para Estados Unidos. Y ahí se va a quedar Estados Unidos. Esto de ayer fue para Bélgica. Bélgica, 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 Bélgica. Y yo tenía que comer quesito, mi hija. ¡Vamos! ¡Denuncia! Bueno, escúcheme. Vienen los partidos del viernes. Brasil con Colombia, Francia con Alemania. Y después por los del sábado, Argentina, Bélgica y Holanda, Costa Rica. ¿Va a pronosticar eso el viernes? Sí, sí, usted quiere decirlo. Y bueno, a mí me da un poco de miedo. ¿Quién le da miedo? Por ejemplo, el gallego, ¿le da miedo? Sí. ¿Por qué? A quién no le da miedo. ¡Tiene cara como de Shrek! ¡Ah, no, no, no! ¡Ay, no, 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 no! Tengo la transferita. Tengo la transferita. Este es aquí como un colectivo lleno. ¿Por qué? Se comen todas las paradas. No, no, no. Bueno, Jürgen, Jürgen. Y Jürgen se viene. Bañeros 4, la película. Bañeros 4, muy pronto, un golazo. Un primo mío se va de vacaciones a Cuba. Y va a un restaurante y va al baño a orinar. Estaba orinando en el baño. Y al lado se le pone a orinar un cubano. Moreno, grandote, terrible. Y saca una terrible matraquen de la presión. Mi primo estaba orinando y se va la miércoles. Dígame, caballero, ¿cuál es el secreto para una tabla tan grande? El cubano dice, bueno, miren, nosotros desde chiquitico, que nos saltamos una piedra. Y ya llevamos colgando muchos años. ¡Ah, muy bien, lo voy a hacer! Mi primo se vuelve a Vaughn, agarra, llega, lo mismo que hace, se ata una piedra y se le deja colgando. Al año siguiente vuelve a Cuba de vacaciones. Va al mismo restaurante, al mismo baño y se encuentra con el cubano. Ah, vive ahí. Y el cubano dice, oh, ¿se acuerda de mí? Claro que sí. Usted, ¿cómo le fue con la piedra? Mi casal no me creció, pero la tengo re negra. ¡Eh, tranquilo! Padre, me tengo que confesar. ¿Sí? Padre, padre, me tengo que confesar. ¿Qué pasó? Me tengo que confesar. ¿Pero qué le pasó? Soy un hijo de puta. ¡No, no, no! ¡No, no! No puede ser adónimo. No puede ser adónimo. El tipo es sincero. No, 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 no. Bueno, a ver si lo entendí bien. Sí. Yo soy el padre, ¿no? Padre, padre. Hola, ¿cómo le va? Sí, padre. ¡Aguate, Sergio Lenny! Me tengo que confesar. ¿Qué pasó? Soy un hijo de puta. ¡Oiga! Vos preguntame, pero hijo, ¿por qué? Pero hijo, ¿por qué? Me lo dicen miles de personas. ¿A qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? Soy referida. Si tenés pensado ir a Brasil, vas a sentir que jugamos de local por el aguante de la hinchada y por... Romy Movistar. Porque por 3 dólares con 99, como hizo Rosti cuando fue a Brasil, tuvo y navegó todo lo que él quiso. Para más información, entra en movistar.com.ar. A mí no me gusta que... A mí no me gusta que digan unas malas palabras. No, a mí tampoco, a mí tampoco. ¿Por qué está diciendo malas palabras? Bueno, bueno, bueno. Ahora viene mexicano. Va a ver que no va a decir ninguna palabra. Te cuente un chiste sin malas palabras. ¿Usted me va a contar un chiste? ¿Usted? Sí, yo le voy a contar un chiste. Está bien, está bien. A ver. ¿Dónde está Chicharito? Bueno, dice Padrecito, podría venir a... Ahora, pregunte, ¿eh? ¿Dónde está Chicharito, gente? ¿En qué? Está con mi mujer, me dice acá en Alemán. ¿Está loco? Es que no se puede dar confianza. ¡Este es el gorro del olor! ¿Dónde está Chicharito, Julián? Bueno, de eso te dice, Padrecito, Padrecito, ¿podría venir a dar bendición a nuestro club? Sí, ¿cómo no? Ya me pongo la sotana y voy. No se ponga nada, es un club nudista. ¡Ah! ¡Alguien, hermano! ¿Este que era el arquero de dónde? De Nigeria. ¡De Nigeria! ¡El arquero de Nigeria! No, 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 no. ¿Estás seguro? Sí, claro. ¿Usted no era ruso la semana pasada? Fue la semana pasada ruso, pero ahora voy mutando. Estar en selva. ¡Miren esto! Estar en selva. ¡Morciélago! ¡Morciélago con morcielaguito, hijo! ¡Enseñar cómo chupar sangre! ¡Ajá! Entonces, enseñar, tirar cuello, explicar. ¡Viene persona! ¡Morcielaguito, tranquilo! ¡Tirar otra parte! ¡No! Y ahora dice, ¡no! ¡No! ¡Era cuello! ¡Es que a mí me gusta con sorbete! ¡No! ¡Chicos! ¡Tranquilo! Bueno, les voy a contar, nada, les voy a contar esta historia. Muchas gracias antes a todos los chicos de producción. La verdad que atienden de maravilla. Uno viene invitado, me sirven un café. Los que sí tengan cuidado con el café, chicos. ¿Por qué? Porque el café reduce un 70% la capacidad sexual de uno. Ajá. Sí, a mí me quemó la lengua y los dedos. O sea, bueno. Pero vamos a otra historia. Lo que les voy a contar es esta historia. Escúcheme. No, la peluquería. Un tipo cortándole el pelo a uno, ¿viste? Que tenía el corte así como el Neymar nuestro. Sí, sí, sí. Le cortaba el pelo. Pero el peluquero, claro, mala onda el peluquero. Le cortaba y le decía, che, que viene Argentina. Sí, va, bien, bien. Más o menos, ¿viste? Que le metimos los goles ahí a los dos minutos. No, pero bien, bien. Es más, yo quiero llegar a la final. Quiero llegar a la final con Brasil. Y ya dijimos con mi mujer que nos vamos a ir de viaje a festejar. Bien. Bueno, está bien. Sí, te voy a ir a cortar. Está bien. ¿A dónde te vas a ir? A Italia. Me quiero ir a Italia. Oh, Italia. Horrible Italia, horrible. No podés elegir peor destino. Pero cómo, me dijeron que es muy linda. No, Italia no sabés lo que es. Todos los gringos te hablan a los gritos. Bueno, pero la idea es comer una pizza. La pizza de Italia es la peor que hay. Porque el mito dice que es rica, pero es horrible la pizza de Italia. Pero cómo vas a hacer. ¿Y por dónde vas a volar? Por Italia Nerland. Italia Nerland, horrible. Llegás tardísimo, vos no sabés. Y yo quiero ir al Vaticano. Al Vaticano. Ah, mirá qué lindo. Vas a ir al Vaticano y qué vas a hacer. A ver el Papa, que ahora es Argentina. Todo el mundo quiere ver al Papa. No te registra. Bueno, la cuestión es que pasa el tiempo. Argentina sale campeón del mundo. El tipo se va de viaje. A los dos meses vuelve a la peluquería. Dice, ¿qué haces, flaco? Dice, ¿qué haces? Hola, ¿qué haces? Que te venía a cortar así. Vení, siéntate, siéntate. Dice, al final, viste que salió campeón de Argentina. Sí, bueno, está bien. Y me fui de viaje con mi mujer. ¿Y a dónde fuiste? A Italia, loco. Me fui a Italia. Es hermosa Italia. Vamos a ver la costa que tiene Italia. Es una genialidad. Sí, bueno, está bien, está bien. Sí, linda, linda Italia. Y ahí comiste pizza. Horrible la pizza. ¿Qué va a ser horrible? La mejor pizza del mundo está en Italia, papá. ¿Y fuiste al Vaticano? Obvio que fui al Vaticano. Y me va a decir que lo viste al Papa. ¿Sabés que andábamos boludeando así con una camarita? Y viene uno y me dice, señor, usted, el Papa lo quiere ver. Está por allá tomando mate y lo vio que andaba y lo quiere saludar. ¿Me estás jodiendo que viste al Papa? Sí. ¿Y te dijo algo? Sí. Lo primero que me dijo, ¿qué es el hijo de puta que te corta el pelo así? Sí. ¡Recorte! No vale, no vale. No, 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 no. No, no. En el próximo Blu, que por ahí la pudra. Sí. Vamos al corte, seguimos en peligro mundial. Donde vayas ya venimos. Ya volvemos. En peligro mundial. La pudrimos con de todo. Cantamos, reímos, bailamos. Bueno, hasta aquí llegamos Nos empezamos a despedir de una noche de peligro No, no, nos tenemos que ir ¡Ay, qué lástima! Yo quería decir por hoy No, 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 no Señores, nos vamos, nos vemos todo mañana Es la media noche de tele Cuando volvamos a decirles bienvenidos A peligro, chau, esta mañana Vamos a Argentina, chau ¡Qué chito!